El año pasado, como recordamos, ganó el SX2, perdonadme, hace dos años, porque el año pasado fue para el español, por cierto, desaparecido, nuestro amigo Ramón Pérez, decía Fabián Isuar, campeón de España del trofeo de SX2 en el año 2006. Un campeonato que este año, como hemos dicho, no vamos a tener, lo sentimos, pero va a ser así. Volvemos un poco a la carrera, hemos dicho, Xavi Hernández se pone primero y es el hombre para batir, Javi, no hay más que hablar, digo yo, Xavi es el líder de este campeonato, el líder de esta categoría. Sí, perdona, has dicho antes que el piloto desaparecido, desaparecido, parece que hayas dicho que se haya muerto, no se ha muerto, faltaría más. Está corriendo, ¿eh? O sea, lo sabéis muy bien que soy un guiri. Sigue vivo, ¿eh? Está, está, está vivo, está bien. Aunque sepamos. No, no más que lo has dicho a Xavi, porque si no aquí hay la alarma, nos van a llevar, correo por todos lados y dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Bueno, está bien, está bien. Está bien, sigue bien. Bueno, volviéndolo a tu pregunta, efectivamente parece que este año Xavi Hernández está más fuerte que nunca, está arrasando, sale mal, sale bien, pero al final su posición es la del primero. Yo te hago una preguntilla así, un poco, hablando de Xavi, el año pasado su primer objetivo era ganar el SX, el campeonato de España de Supercross, que ya sabemos ha llevado el team almeriense de Manu Rivas y el CC Motor Racing. Él, y entonces dejó un poco más al margen, no mucho, lo que fue el motocross que se llevó a punto la MX2, Carlos Campano. ¿Hay diferencia a la hora de preparar las dos competiciones? ¿Qué diferencias hay? Porque ahora ahí está Xavi Hernández, este año, ¿ha cambiado de preparación para quedarse ahí luchando para la MX? ¿Hombre, desde luego, por el desarrollo del tipo de mangas, primero de circuitos y lo segundo, el desarrollo de las mangas, es muy distinta la preparación que se necesita para motocross y supercross. A los pilotos les viene un poco mal cortar la temporada de motocross para preparar una categoría distinta. Entonces, tal vez, hombre, este año, la verdad es que ellos no han variado su preparación, puesto que el que no haya este año supercross, en el momento de correr estas carreras, todavía no lo sabían, ¿no? Entonces, no creo que en este momento les haya influido. Sí que, a partir del verano, tal vez les influya porque no han tenido que cambiar, tal como decíamos, el tipo de preparación, si es que no hay supercross. Pues entonces, esto justifica que muchas veces grandes campeones, grandes pilotos, pilotos punteros del MX, como son Carlos Campano o Butrón, no participan al supercross, no quieren cambiar el ritmo, no quieren tener problemas de lesiones más graves, ¿qué puede ser? Yo creo que más que la primera pregunta, en cuanto a cambiar el ritmo, yo creo que el supercross, hay muchos pilotos que no lo siguen porque tienen mucho más riesgo de lesiones, tenemos que tener en cuenta que el supercross, los saltos del supercross son todo dobles, triples, y efectivamente es muchísimo más fácil lesionarse y arruinar una campaña. Así que está al número 71, José Antonio Butrón Oliva en segunda posición, gran carrerón el suyo, seguido para la máquina número 87, la del francés Fabián Isuar, y de la máquina número 76 de José Millar. Lástima, en esta segunda manga, la no presencia de Carmelo Gutiérrez, que por problemas técnicos, pues no estuvo en parrilla de salida. Lástima porque Carmelo lo hizo tan bien y podía estar luchando ahora mismo para un posible primer lugar en el podium final. La carrera seguía con tranquilidad para la máquina número 2 de Xavi, la Yamaha, detrás de él, le hemos dicho, el 71 Butrón Oliva, que se preparaba la gran sorpresa otra vez para este piloto. Una sorpresa negativa, ya lo veremos más adelante porque no sé qué le pasa, no sé, pero tiene la más... ¡Uy! Otra vez, increíble el aterrizaje. Sí, aquí lo que vemos es como el piloto en el aire suelta la mano del manillar para tirar de la tirita del roll-off, que es un mecanismo que hay en las gafas que hace que se autolimpien del barro. Es una cintita de plástico que se va corriendo. Pensaba que estabas diciendo alguna palabrota a mí, eres un roll-off. No, 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 es un... No es una opción. Mese otra, mese otra. Vale, no, no. Pero esta no es. Entonces, sí, perdona, te comentaba que es una tirita que lo que te hace es limpiar las gafas. Entonces, vuelve a coger el manillar, pero cae justamente en uno de los baches de la caída y eso hace que la moto haga top y te ocasiona un rebote enorme hacia arriba. La verdad es que eso te machaca las muñecas y los riñones. Hemos visto, perdona, como la cabeza casi le ha tocado el manillar. ¿Y qué porcentaje tiene aquí la habilidad del piloto o la suerte de pasar tranquilamente una situación de estas medidas? Hombre, eso más que provocar una caída, lo que te hace es tener que la recepción de la caída sea muy dura y hacerte un poquito de daño, ¿no? Y además estamos viendo un terreno bastante duro, un terreno que estuvo muy bien al principio de día, pero se fue secando, había un viento, había mucho calor. Pero esto no comprometió la carrera este hombre. Al número dos, Xavi Hernández, que hacía doblete aquí en Albaida. Segundo, Fabián Isuar. Tercero, Millán. Lástima para el número 71. Lo hemos visto. Buitrón Oliva iba muy lento. Problema para su máquina. La general ponía a Hernández primero. Segundo, Millán. Tercero, Isuar. El campeonato de sexto, Javi. Mira cómo estamos en la MX2 este año después de la segunda prueba. Sí, vemos que le saca a Xavi Hernández a Millán ya 21 puntos nada más y nada menos. Y la verdad es que es una cantidad bastante importante. El Parnassio es blanco, es una flor blanca que boccia. Boccia, cabole programa y cuesta en motocross, señores, me va a mover porque no aguanto más. El final se acabó. Volvemos la semana que viene. No podía, la mano ya estaba ahí, no podía más. Volvemos con la MX1 la semana que viene. Mismo horario, misma televisión, no podéis faltar. Por favor, una cosa. Tú que conduces la moto, tú que tienes un scooter, tú que tienes un vespino, tú que vas en bici. Casco en la cabeza porque la semana que viene te quiero ver aquí, ¿vale? Y además hay mucha policía controlando, así que cuida a ti. La semana que viene volvemos aquí en Territorio Motor. La semana que viene. La semana que viene.